Mi función es colaborarle a los profesionales en el área administrativa. Haber pasado acá a la seccional de salud ha sido maravillosa la estadía acá. La gobernación ha hecho por mí haber apoyado a mi familia, haber conseguido mi casa, haber terminado mis estudios. Yo llevo la gobernación de Antioquia en el corazón porque me ha ayudado a crecer como ser humano. Mi sueño para el 2024 es terminar este año de labor acá en el laboratorio porque yo amo estar acá.